La Tormenta Perfecta En controles, DJ Omar Ay amor, como estarás con quien y donde Ay amor, hoy pienso tanto en ti Ay amor, te vuelvo a confesar que no sé Que me llevo a estar con ella, si tú eras todo porque Voy muriendo poco a poco, porque ahora ya no sé Que propósito me queda, que más puedo hacer Tuve tanto y hoy tan poco, que difícil es querer Cuando falta el corazón y solo queda la piel Ay amor, sé que en el fondo te mata el dolor Ay amor, perdona la traición Ay amor, si aquí estuvieras tu presente Con una sola mirada, verías en mi alma el dolor Hoy soñaré de tener un nuevo amor Caminar bajo la lluvia sin destino Y recorrer todo su fuerza En controles, DJ Omar Hoy soñaré de tener un nuevo amor Que su pensamiento duerma la palabra amor Y que despierte con mis besos toda mi pasión Hoy soñaré de tener un nuevo amor Y descubrir que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Y darle siempre más, mucho más Darle más, darle mucho más y más Sentir que puedes amarme Hoy soñaré de tener un nuevo amor Que no tenga cicatrices en su corazón Que no sepa de tristezas ni desilusión Hoy soñaré Tener, tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Mis labios se inclinan hasta aquí Me visto con tu piel Me colmas con tu miel Y enteras A mi copa una vez Y brindes tú serás Mi amor al despertar Con tus besos Tus caricias Que susurran este amor Una página en mi vida Me estremeces Me enloqueces Me encaminas este amor Pues yo quiero Besar tus dos En cubiertos de luna Tu manto de estrellas Mi amor Estoy perdido Perdido en tu cuerpo En tus labios Tus ojos Tu piel Tu cabello Perdido Perdido en todo esto En un beso Que giro Te amo Te quiero A veces Escucho una canción Cada nota me llevará A la puerta de este amor A la puerta de este amor Perfumas Con tus besos Este amor Eres solo para mi Seré solo para ti Con tus besos Tus caricias Que susurran este amor Una página en mi vida Me estremeces Me estremeces Me enloqueces Me encaminas este amor Pues yo quiero Besar tus noches Cubiertos de luna Tu manto de estrellas Mi amor Estoy perdido Perdido en tu cuerpo Perdido en tu cuerpo Perdido en tus labios Tus ojos Tu piel Nunca perdido Hoy me hace falta una canción Que haga latir tu corazón Y que derrumbe la distancia Entre tú y yo Y que me diga cómo hacer Para recuperar tu amor Hoy siento frío Y decepción Y hay un desierto En nuestra habitación Y no hay manera De endulzar este sabor La tormenta perfecta Quiero decirte Que hoy me falta el sol Sueño despierto Con tu piel Y no te tengo Y las palabras se me van Y el desconcierto Me hace reír Me hace llorar Me hace saber Que no seré feliz Hasta que vuelvas Sueño despierto Con tu piel Y no te tengo Y entre el amor Y el desamor Me falta el cielo Y hoy más que ayer Puedo decir Que no seré feliz Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas A mí En controles DJ Omar No es por dobleza Ni bondad Estoy contigo Y es solamente Porque calmas Mis deseos Tal vez te cueste Creer Lo que te digo Pero tú eres La mujer De mis sueños Y no me importa Lo que hiciste En el pasado Que nos amamos Es lo único Que cuenta Después de todo Quien no se ha equivocado Y hay cosas peores Que ser Madre soltera Amor Mi verdadero amor Te amo exactamente Como eres Simplemente Con lo puesto Con virtudes Y defectos Y quien me va a decir Si debo o no Amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo Que el deseo Tú me llenas Por completo Y de lo poco Que tengo Tú eres Simplemente Lo mejor Nada me puede hacer Dudar De lo que siento De otras mujeres Ni lo que la gente Diga Yo soy tan tuyo Y solo a ti Te pertenezco Y para mí Tú eres El centro De mi vida Y no me importa Lo que hiciste En el pasado Que nos amamos Es lo único Que cuenta Después de todo Quien no se ha equivocado Y hay cosas peores Que ser Madre soltera Esa mujer Es mía Cuando nadie nos ve Me guarda su nombre Secreto Y a veces Quisiera tenerla Y no puedo Esa mujer Me llama Cuando no está Con él Me dice Que pronto Serémos tan libres Tan dueños De amarnos Y sin escondernos Esa mujer Me salva por Ruta Y me quita el sueño La tormenta perfecta Esa mujer Es un volcán Y está Por estallar Y yo con ella Me quiero quemar Ella es el viento Que besa Mi cuerpo Me quema por dentro Esa mujer Es un volcán Y está Por estallar Y yo con ella Me quiero quemar Esa mujer Es mi sueño Perfecto Por ella De amor Me muero Yo podría Desprenderme de todo Y ahora mismo Renunciar a la vida Pero a quererte No Pero a quererte No Puedes irte Sin decirme Nada Y aun podrás Arrebatármelo Todo Más lo que siento No Más lo que siento No Y sé que nada Que yo diga Valdrá Y que mi llanto Ya no te importará Que te pastillé Lo que ayer Te estruó Porque otro amor Llegó Y tú podrás Arrebatármelo Todo Pero este amor Jamás Y tú podrás Unir mi vida En el amor Este amor Jamás No sientes Que tu amor Me destruye Y que te llevas Arrastrando mi alma Pero este amor Jamás Pero este amor Jamás Música Puedes irte Sin decirme Nada Y aun podrás Arrebatármelo Todo Pero este amor Jamás Pero este amor Jamás Y aun podrás Unir mi vida En el lodo Pero este amor Jamás Música Tú podrás Arrebatármelo Todo Pero este amor Jamás Tú podrás Arrebatármelo Todo Pero este amor Jamás Pero a querértelo Pero este amor Jamás Pero este amor Jamás Nunca Jamás Música Música Te llevarás todo, mami, pero mi amor, jamás La tormenta perfecta En controles, DJ Omar